Estamos en tribuna, como anunciamos al inicio, ya para hablar sobre este tema que tiene que ver con nuestras emociones, nuestra salud mental y emocional durante las fiestas y siempre, finalmente, ¿verdad? ¿Qué pasa en las fiestas? ¿Por qué a veces nos volvemos más emotivos o más alegres? Para los que nacimos en diciembre decimos generalmente que nacimos en medio de las fiestas, entonces nos gusta no más luego la fiesta. María Lourdes Aquino es psicóloga, analista, experta en este tema, ¿verdad, Lourdes? Y es que gracias por estar con nosotros, por hacerte un poco de tiempo. Gracias por la invitación y siempre es bueno encontrar un espacio para hablar de salud mental. Así mismo es. Hay una contradicción, Lourdes, porque diciembre puede ser de fiestas, ¿verdad? Enero también, bueno, todo el tiempo, pero es como que entre diciembre y enero hay un salto muy grande, ¿verdad? Termina un periodo y empieza el siguiente y se supone que el siguiente, el enero, tendríamos que empezar con todas las pilas, pero no siempre es así, ¿verdad? Y es como que vemos que también diciembre suele ser un mes difícil para muchas personas. Así mismo es. El tema del tiempo es un factor y un elemento muy importante en la manera en que se vivencian las emociones y por sobre todo, depende de cómo se lo perciba. Hay gente que vive como que muy pegada al pasado, entonces generalmente empieza a notar ausencias, carencias o inclusive metas que se puso, que se haya puesto. Y llega el periodo, es como que cerramos el año, queremos hacer un balance de nuestros logros y ahí comienza como que no logramos esto y especialmente las personas que son así como que muy perfeccionistas tienden a sentir eso. También está la otra mirada, ¿verdad? La mirada hacia el futuro. Entonces de repente es que si yo me propuse esto, si me propuse aquello, entonces de repente no logré ahora y cómo voy a lograr esto para dentro de tanto tiempo o cómo voy a hacer esto o la carrera o el estudio o la salud. Entonces sucede tantas cosas que empiezan como que a sentirse más ansioso. Estas dos miradas son muy conocidas hoy en día con los problemas emocionales, como la depresión, la gente que mira al pasado, la pérdida, la carencia y la gente que mira al futuro con mucha presión, con mucho temor. Es lo que conocemos como el trastorno de ansiedad, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que ser un trastorno. Bueno, son ansiedad y así como tristeza o pérdida que en el caso de que sea muy repetitivo y que genere mucha disfuncionalidad en las personas en su vida cotidiana, entonces sí hablamos de un trastorno, ¿verdad? Pero por un lado, claro, estamos hablando de cosas que ya generan una molestia, ¿verdad? O sea, que sea una cuestión pasajera. Un malestar. ¿Por qué se cree, o no sé si es una estadística, de que los problemas justamente emocionales o la depresión también aumenta entonces en diciembre, por ejemplo? Sí, sí. Y yo creo que viene bastante asociado con lo que las personas refieren, ¿verdad? Es cerrar un ciclo. O sea, vos si te imaginas, los chicos de colegio están terminando muchas veces el año escolar, la presión, el estrés, tantas actividades que tienen y de repente termina sin nada, un aburrimiento, ¿verdad? O los mismos padres que tienen que salir de la rutina de que tienen el hijo con todas las actividades que de repente tienen más tiempo y no saben qué hacer y que tienen que acomodarse entre el trabajo y todo. Pero por sobre todo, también está el significado que tienen las fiestas de fin de año, especialmente para nosotros los occidentales, ¿verdad? Para nosotros, entrar a diciembre implica que nos proponemos cosas al comienzo del año y cerramos diciembre y muchas veces no logramos. Otra de las cosas que también es importante recalcar es que las fiestas de fin de año generalmente son fiestas que se comparten en familia. Y hay personas que son bastante sensibles a las críticas y en realidad nuestros principales jueces y nuestros principales jurados suelen ser nuestras familias. A veces encontrarse con la familia, con la tía que te dice che, tanto tiempo y no te casaste todavía, che, y para cuándo era el casamiento, vos pensé que te vas a quedar vestida, borotada. Y esos comentarios en realidad generan mucho estrés en las personas. O cuando vas a terminar tus estudios, o che, mira un poco, subiste de peso, o che, ¿qué pasó con tu cabello? Esos comentarios que son así de repente tan primarios, tan básicos y que dentro de casa hay personas que lo llevan como una broma o un chiste y ya prepara su alma para la fiesta y ya tiene una respuesta, vamos a decir, para ese tipo de comentarios. Pero hay otras personas que no, porque en realidad también le pesa mucho ese comentario, ¿verdad? Porque quizás también está queriendo casarse o quiere terminar sus estudios o en realidad quiere mejorar su imagen. Entonces esos tipos de comentarios como que en realidad pesan más. Y encontrarse la familia a fin de año puede generar mucho estrés. Y por supuesto, también está asociado mucho los cambios estacionales, la depresión estacional también, pero en nuestro caso no suele ser tan común como si suele darse, por ejemplo, en países fríos, ¿verdad? donde las personas por la falta de luz y una serie de cosas generalmente le dicen una depresión estacional. En nuestro caso yo creo que tiene que ver más con las cuestiones culturales, emocionales, familiares, las que pesan mucho con la fiesta de fin de año. Bueno, en este caso hablamos de la familia, si es que tenemos, pero es que hay muchos que le hubiera gustado tener hasta a esa tía que le critique, pero no lo tiene, ¿verdad? Porque están solos y ahí también es otra carga para los que tienen que pasar solos. Totalmente. Así mismo. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? De que las personas que tienen una mirada hacia el pasado, una tendencia a mirar al pasado, como que se enfocan en las pérdidas. Y esas pérdidas muchas veces es como que las tradiciones que solíamos hacer con esas personas cercanas, significativas, quizás a veces la manera idealizada de cómo hubiera tenido esa relación con esta persona y que ahora ya no tengo la oportunidad de cambiar quizás esa forma de relacionarme. Es como que tiene un doble duelo, vamos a decir. Sí, realmente el cambiarse de lugar, el no estar con la gente querida o el no estar con la gente que acostumbra o no repetir aquellas tradiciones que solíamos hacer tiene una sensación de pérdida, ¿verdad? Y bueno, para todo esto tiene que ver justamente de la manera en que percibimos las cosas. Esto que yo te estaba describiendo es un poco para entender cómo se dan las cosas. Ahora, ¿qué hacemos con relación a esto? Es algo interesante. Para mí creo que lo principal es entender que es normal, es sano y hasta a veces es necesario tener ciertas pausas y tener ese tiempo para hacer esa reflexión interna, sincera y honesta de qué cosas me gustaron hacer. ¿Será que mis metas fueron realistas o fueron exageradas? Entonces, replantearme, porque cerrar un año y comenzar un año, si yo lo miro de manera positiva, es una nueva oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Yo digo que la culpa no sirve, sino que más bien reivindicarse, es decir, hacer un análisis y decir, bueno, esta y estas circunstancias estaban bajo mi cuidado y no cumplí. Ahora voy a tratar de revertirlo. Y si no estoy pudiendo hacerlo porque ya me propuse dos o tres años, por favor, acudí a un profesional, acudí a un amigo, ¿verdad? Busca apoyo. En cualquiera de estas dos situaciones, decíamos, las personas que miran al pasado con tristeza y pérdida y la gente que mira al futuro con miedo, cuando es una tendencia y ya es un rasgo de tu personalidad, es interesante entender de que a mucha gente le está pasando. Paraguay está en primer lugar con, en segundo lugar, con ansiedad en América y en primer lugar en depresión. ¿Primer lugar en depresión? Sí, en América. Entonces, le pasa, en primer lugar, le sigue, creo que Estados Unidos y en ansiedad, Paraguay le sigue a Brasil, en segundo lugar. Una cosa es la ansiedad, pero ya la depresión es más terrible. Sí, ambas son, ambas son, ambas son. Sí, muchas veces una ansiedad que es crónica. Hay personas que yo la encuentro en terapia, por ejemplo, a los 50 años y me cuentan, así le digo, una de las preguntas que hacemos es, ¿cuándo te sentías así? Te dice, yo toda la vida fui así, de que era criatura, de que estaba en el colegio. Y pasa que la gente se acostumbra a vivir de esta manera y encuentra estrategias para llevar una vida relativamente funcional, pero no es feliz, no tiene una buena calidad de vida. Entonces, es demasiado importante entender de que yo puedo vivir mejor y de que yo tengo derecho a ser feliz. Y que acudir a un profesional a tiempo, quizás no solamente me va a beneficiar a mí, sino a toda mi familia, a las personas con las que trabajo, a las personas para las que trabajo y al país en general, ¿verdad? Realmente, ¿qué estadística está? Somos, llevamos la delantera en depresión y segundo, en ansiedad. Son dos cositas, así que son estadísticas que nos hubiera gustado decir, estamos en el décimo lugar, pero también es bueno reconocer porque esto quiere decir que tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer por mí. Si yo estoy con unas alertas de esto, si tengo un familiar o un amigo, tengo que insistir en el tema de lo importante que es buscar ayuda. Y ser apoyo para la otra persona, ¿verdad? Yo creo que es muy, muy importante entender de que las cosas no se corrigen criticando, las cosas no se corrigen mostrando un modelo de cómo tiene que ser tu vida. Las cosas, en realidad, se corrigen a partir de la reflexión, la honestidad y el compromiso que tenga cada uno con tener una calidad de vida. Porque ese es el concepto que manejamos en salud mental hoy en día, ¿verdad? Ya no se trata de trabajar un trastorno o esperar que la gente tenga una dificultad, sino que cuando comenzamos a sentir dolores musculares, dificultad para dormir, estado de hipervigilancia. Todo el tiempo estoy alerta, pendiente de esto, preocupada si dejé la luz prendida, si la plancha desconecté, tristeza porque no me salieron bien las cosas. Culpa. Culpa, ¿verdad? Si es tan reiterativo, entonces tengo que entender que se está volviendo un rasgo de mi personalidad. Y no es bueno vivir de esa manera. Lo ideal es disfrutar, relajarse, presionarse, claro, para lograr las metas, enfocarse en pequeños objetivos, en objetivos realistas, para que yo pueda tener la suficiente adrenalina para llevar a la acción esa meta y sentirme bien. Porque una de las cosas maravillosas que sentimos los seres humanos cuando logramos un objetivo es sentido de pertenencia, sentido de competencia, autoestima, mejoras tu concepto por vos mismo. Entonces, enfocarse en eso, ¿verdad? Y en las fiestas yo creo que ese recuento que hacemos, la carencia, los amigos, los planes, los proyectos que no llegaron a concretarse, como queríamos, porque a veces se concretaron, pero no con la perfección que queríamos. Y somos muy duros con nosotros mismos, ¿verdad? María Lourdes, hablamos de tristezas, hablamos de depresión, de ansiedad. Tengo entendido que también el tema de la ansiedad afecta muchísimo, no solamente a adultos, sino también incluso a niños. Totalmente. Y adolescentes. Totalmente. Es más, la ansiedad es muy frecuente en niños. Hoy en día, por ejemplo, tenemos chicos que en la guardería tienen dificultades para separarse, por ejemplo, de las figuras paternas, tienen dificultades para relacionarse. En realidad, yo creo que las habilidades sociales es una de las habilidades que está en franco deterioro, en realidad, en nuestra sociedad. No solamente en Paraguay, a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, estar en contacto con otra persona genera malestar. Miedo, incertidumbre, y si la ansiedad se da en la adolescencia, en la niñez. Lo mismo que la depresión, ya no es una cuestión de que solamente en adultos. Las estadísticas te dicen que son más comunes en la adolescencia y más frecuentes en mujeres que en varones. Yo siempre quiero aclarar que las estadísticas son en base a personas diagnosticadas, ¿verdad? Entonces, son estas las personas que se van y acuden, buscan ayuda. O muchas veces los niños van derivados porque tienen dificultades escolares o porque no duermen bien o porque tienen problemas de conducta. Entonces, es fácil detectar en ellos porque los padres con mayor facilidad le llevan a su hijo a consultar, ¿verdad? Cada vez más, por suerte, ¿verdad? Tanto para el médico como para el psicólogo, ¿verdad? Bueno, y también eso es importante, ¿verdad? Que aumente las consultas porque también quiere decir que va cayendo un poco ese tabú de que ir a un psicólogo a buscar ayuda es porque es solo cosa de locos, ¿verdad? Totalmente. Eso yo creo que es un dato fabuloso en realidad en nuestro país porque ha habido un franco aumento en cuanto a las consultas. Todavía no llega a ser como debería de ser en cuanto a la imagen que se tiene a consultar con un profesional de salud mental. Hay todavía cierto tabú, especialmente de cierto rango de personas, pero cada vez más es como he entendido de que yo tengo derecho a sentirme mejor y es mejor acudir a un profesional que estar solamente acostumbrándome a vivir con este problema, ¿verdad? Bueno, María Loura, gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias a vos. Bueno, realmente es fantástico lo que ya escuchan. Bueno, qué pena estas estadísticas, como les decía, ¿verdad? Pero por el otro lado también es bueno saber que aumenta la cantidad de personas que buscan ayuda, que están haciendo terapia, ya que hablamos de un problema bastante grande, ¿verdad? O sea, imagínense, niños, niñas que en la guardería estén teniendo dificultades para estar, entonces es por algo. Así es que para los que somos padres también es sumamente importante ser mucho más cautelosos, observar y ver esos cambios que se dan en nuestros hijos. Y ni qué decían los adultos, así es que decíamos en estas fiestas que realmente pasemos muy bien, pero si estamos con dificultades busquemos ayuda, por supuesto. Bueno, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el año que viene, que sería la próxima semana. Gracias por ver el video.